Yo me compuse este ritmo que se llama el borracho Porque a mi mucho me gusta tocar como toca cuacho Por eso la gente me dice borracho, borracho, borracho Borracho yo ni borracho, borracho Víctor borracho Borracho chuche borracho, borracho, cuacho borracho Ay cuando yo ando tomando, me siento yo muy ardiente Ay cuando yo ando tomando, me siento yo muy ardiente Me siguen todos mis amigos, en busca del aguardiente Por eso la gente me dice, borracho, borracho, borracho Por eso la gente me dice, borracho, borracho, borracho Borracho Johnny borracho, borracho Víctor borracho Borracho Chuche borracho, borracho Cuacho borracho Borracho Johnny borracho, borracho Víctor borracho Borracho Chuche borracho, borracho Cuacho borracho Borracho Chuche borracho